y fui muy bien y enseñamos la marella pues la marella la marella hemos agarrado mire cuando el raspado y chucó hoy si va a haber monta esta boca les ha hecho falta y nosotros suda y que suda y ni siquiera por joder lo dijeron no quieren que haya un poquito por eso no esta muriendo el pobre Juan porque no le dimos suda cuando crees que el río no crees que va a parar todo este mugrero cuando van a la mar cuando estuve en el mar y como de donde mueren oye que macachista les cuento vengan a juntar a los bichos que si porque han dejado este basurero ahí si ustedes comieron todo un churro lo voy a recoger yo y yo no me los he comido uno que ustedes no porque el que se le coje el saco que se lo ponga no porque a mi no me caen los papas ustedes tienen hormigas yo les voy a dar porque las comas oyeron no aguantó con la culpa no aguantó con la culpa no aguantó con la culpa con la culpabilidad y a las otras bichos les valen como vas a creer que vos si no haces algo vas a ir arreglándolo el chernico mio es churro que allá va a juntar la cosa le da la cara 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 a mi no le da la cara 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 no miren que hay agua cerca pues apagamos el juego y ya acabamos el problema tengo que recoger vacinas no va tengo que comer esto junto porque si no después le cambian pero usted si los tiene mire porque ni me mueve siquiera vayan a ay hormigas ay yo tengo la cara les tomo la necesidad y no me dieron ustedes nada es el que busca por eso te vamos a decir con mi hermano por eso no te vas a dejar ay mi vida ya que ah el hielo tírala ahí aah 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 que le cuesta mas a tu hijas los homiguitos dicen que les toca hacer la maldad tía que esta niña no puede pa es que es el quieto pues no es el quieto bichas miren el hielo miren el hielo miren el hielo miren el hielo y rapidito se metió como 20 pedazos a la bolas digo a la boca a la bolas pero es el primero uno pero para hacer las cosas es esta ya tiene un gran chilango miren esas que no tienen hormigas miren como estan buenos están sellados montenlos pues porque los tiran ahí pues y como usted se lleva la bolas no esta efe ni hayas que decir aunque se diga vamos a bañarlo ya que agarramos el montón de camarones y cangrejos camarones eso lo juntan a nosotros yo voy a ir a tres camarones allá arriba donde como así cada camarón digo cangrejo si pero dos es para la libra y la mitad de uno es la libra pero porque era tan caro ese camarón porque era tan caro porque no los días siempre era como normal pues si para la gente que tiene plata si en orden es el palo hola hola que tal es que esta es la tiquija es el cojale bueno es el palo de cojale es ese con el cojale larice moscó como he sido científico se todos la otra me spotlight mir syl mir syl de pie desde la bolsa te voy a ponerme mi eso le gusta hacer el hielo si hombre una sopa para mi por hacer yo ya el hielo hay que borrarme nomas le voy a agregar una sopa ah la sopa que tiene esta allá Juan la sopa pero volver eso ya no te va a poner si no la ven te fue por tu culpa que tiene la culpa viene a Villa vete ah ah vete vete jajaja vete vete A dormir va también, está bueno Dicen que uno mira más de un ojo que el otro ¿Llevan ustedes eso? ¿Llevan? ¿Ya dije eso ahora? Que uno mira más de un ojo que con otro De verdad Algo sucia quedó Guasa dejaron ahí en esa posa Ay la Yolanda no ha ido donde dijo que iba a ir No hay nadie que iba a ir No hay nadie que iba a ir debajo de bañarse Debajo Saludos con mi amigo, mi amigo Saludos a Ludo ¿Ludo? No hay nadie que iba a ir a la calle No hay no que iba a ir No hay nadie que iba a ir No hay nadie que iba a ir ¿Debien? Se la cae con las manillas y no se va a hacer lo que usted va a hacer, es más contaminoso voy a tirar la llena por aquí, me van a llegar ¿Dónde va Yellow? en el agua y hormigas ¿en el agua y hormigas? ¡Tienese! ¡Tire después Yolanda! ¿O tiene frío? Vamos a jugar, sigan al líder, yo voy a ser el líder ¡Ah! ya me imagino Vamos a jugar, sigan al líder y vamos a jugar ¿Esto es el mismo? ¿Esto es el mismo? ¿Esto es el mismo Alfredo? Alfredo ¡Hielo, apurale! ¡Sí, después! ¡Vamos a jugar, sigan al líder! Yo me tiré por si acaso Por si acaso Pero vayan, vayanse mojando, para mí también el hielo Porque el hielo hoy sí lo vamos a hacer, que tope al agua Si no, entre todos lo vamos a estar metando ¡Ah! no, yo no! ¡Suxia dijo! ¿Esto está obvio? ¡Ah, obvio! ¡Ah, obvio! ¡Sí! ¡Qué boto va a estar en eso! ¡Acá me llega! No, pero esta hielo está como... ¡Vayan! ¡No te vas a bailar! ¡No te vas a bailar! ¡Soltar la red y así! ¡Soltar la red! ¡A soltar la red! ¿Y yo qué es? ¡Uy! 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 ¡Ves los pescados, Carla! ¿Ah? ¡Pescados! Cuando se levantan las tiran como cuando tiran una bombita de agua ¡Tires pues bombita! ¡Ahorita bombita! ¡Pero mire cómo está el agua ahorita! ¡Ves! ¡No se vaya a orinar adentro! ¡No voy a hacer eso! ¡Por eso quiere meter la helanda hace rato! ¡Porque dijo! ¡No me estás mandando a que me moje pues! ¡Ves! Pues si mojese pero no va a ser desbolado ¡Ves! 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 Fíjate que... ¿O te vas a mojar primero Yolo? ¿Vamos a hacer una onda de mojarse? ¡Ves! 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 ¡Yolo sigue! ¡En mi puerta está! ¡Ah! ¡Mira la helanda brinaje que me está yendo el agua! ¡Ay! 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 ¡Ya está! ¡Ya está tibia! ¡Venga! ¡Ya está tibia! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Ya te cae una meta! ¡Es que! ¡Si sos pimpián! ¡Metete pues! ¡Es que vamos a hacer los adores, no tienes que meter! ¡Y esta onda no está onda! ¡Qué onda? ¡Esta onda no está onda! no vamos a ver ustedes antes no, yo solo comasar el juego no hombre, estirense veniste pochero, fila, fila bichas, subanse más subanse pues si no, no, no hay que compromete después se mueve la panza este yendo me trajo lo jeje se queda a llegar en una religión que anda nyo ando no, y no debes mojarte, venis po' una bola, en serio no resuelta uy si apenas se puede meter ahí caminando Metete o te van a ir para acá de un solo hielo Te hubieras mojado primero así bien para no sentir raro después Apure la cara de ese rato hasta pataleando ahí